Cuando sos opuesto a complementario, lo sos en todo. Y nos complementamos fabulosamente bien. Admitís que este es el hombre... Él está loco, yo soy normal, racional, él es irracional. Vos decís que estás normal. Es un... Para mí estás pirada, vos también. Volátil total. No podrías estar conmigo si no estuvieras un poco locas. En realidad, todos estamos un poco locos. ¿Están chicos, no, Adriana? No, no tengo, no. No, no. ¿No te interesó nunca? Sí, hubo momentos que yo estaba así porque hacía tratamientos hormonales para... Ahora estoy flaquísima. Igual que hace dos años, cuando estuvimos acá. Nada, es como que tomaba mucha hormona, hice tres tratamientos, no quedé embarazada, entonces ya, bueno. Sí, porque te insula muchísimo. No pude tener hijos, ese es el otro. Y también es insolucionable. Cuando lo pude haber solucionado, que era adoptando, entender que los tratamientos que se hacían en aquella época no eran los de ahora, pero que si no, tampoco podía haber tenido. Y entender que, en vez de luchar para tener y para tener y para tener, tendría que haber adoptado con tiempo. Te hubiese gustado ser mamá. Y perdí esa oportunidad, sí. Cuando quisimos adoptar con Adriana, hace ya unos cuantos años, ya éramos grandes los dos. Y, aunque parezca mentira, a la gente que es famosa y mediática, le cuesta el doble o el triple a cualquier otro. Es increíble, pero es así. Él queda en la ruina total, pero absolutamente arruinado, sin un centavo. Y yo sigo con él, sigo con él por amor, absolutamente. Y, de hecho, después de nuestra separación, vuelvo con él por amor. Porque, aunque parezca mentira, este hombre, así como lo ven, yo lo amo. Es el amor, qué lindo es, quiero cantar, quiero reír. Adriana Aguirre, Ricardo García, a ver cómo les va, ¿eh? Música, maízpero. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué tonto soy! ¡Es el amor! ¡Pero es que sufro y me hacen tanto mal! ¡Me ocurre igual! ¡Igual que a ti! ¡Pero es tan lindo de verdad! ¡Si yo fuera tu amante! ¡Fuerte el aplauso a Adriana Aguirre y Ricardo García! ¡Mirá que nos han hecho reír ustedes dos! Nosotros somos una pareja en la vida real, te diría, muy loca, muy loca. Y en la vida artística también, porque lo loco que somos en la vida real, los llevamos al artístico y nos hemos convertido en una pareja artística que disfrutamos mucho cada cosa que hacemos. Y hacemos mucho teatro, ¿sabes, Susana? Que la gente ni se entera. De presencia. En realidad no, no, no teatro. Hicimos teatro con Darío Vito y que en paz descanse, con María Aurelia Bisutti. Mirá. Sí, sí, con actrices importantes. Una vez con María Aurelia Bisutti me equivoqué en un espectáculo del debut, ¿no es cierto? Estaba era Adriana, la Bisutti y yo. ¿No es cierto? Un teatro del Mar del Plata. Una mujer que ha hecho repertorios entero. ¿Se equivocó en qué? Me equivoqué, tenía que entrar en otra escena y entré disfrazado en otra escena. Entonces cuando terminó, terminó la nota, se fue al sketch, fue al camarín de Adriana y le dijo, ay, Adriana, ay, me equivoqué. Y yo me metí abajo, estaba escondido atrás del sillón en el escenario. Y yo estaba convencida que se había equivocado ella. Entonces pedía disculpas a los actores y yo me equivoqué, de pelote, de ese terreno. Bueno, vamos a empezar por el comienzo porque hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué día se conocieron ustedes? ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Cuándo empezó? Silencio. Ya empezamos. Yo sabía que iba a hablar, no lo estoy mirando, pero sé que iba a hablar. Bueno, nos conocimos, él vino a verme al teatro. No, para, para, para. Nos conocimos primero en el hotel. Yo tenía un hotel de pasajeros en la Recoleta. Claro, en Recoleta. La primera vez que te vi a vos fue cuando viniste al teatro. ¿Por qué estás tan desmemoriado los años? ¡No! ¿Qué de los años los que están envejeciendo? Bueno, no importa. El orden de los factores. Sí, en este caso sí. Nos conocimos en junio de 1995. No, 94. Cuando 94 estaba viviendo con vos, Adriana. 94. Entonces, lo trajo una amiga a ver el espectáculo, el último argentino virgen con Tristán. Estamos haciendo Beatriz Salomón, Patricia Dahl, bueno. Mira, dos de las extinguidas están casualmente. Y bueno, estábamos ahí y me esperó la salida y todo y quedó impactado conmigo. Pero resulta que él me había visto antes, porque yo iba con mi amiga al hotel que él tenía en la Recoleta a hacerme masajes con un tarado, ¿viste? No, tarado. Un tipo que trabajaba ahí, Adriana. Bueno, sí, no me gustaba. Yo salí de la oficina del fondo y resulta que la veo bajar del ascensor del piso 11. Claro, no la vi de adelante. Ya sé cuántos años que es famosa. Y una cinturita ya estaba a 7, 8 kilos más que ahora. Una cosa así impresionante. ¿Cuánto un dél? Claro, cuando va a salir. Estaba más. Estaba más rellenida. Estaba rellenida. Todos nos cambiamos el cuerpo. Vos lo cambiaste para mejor, mi amor. Yo te explico. Hice tres tratamientos para quedar embarazada. Tres. Claro. ¿Entendés? Con hormonas, insistía, insistía, insistía. ¿Con él o con una pareja anterior? También con él. Con la pareja anterior y con la anterior. Y bueno, eso generó una serie de conflictos. Sí, sí, eso te engordó un poquito. Bueno, ¿tú se la viste y quité esa cintura? Claro, yo la vi y entonces digo, o sea, yo era uno de los dueños del hotel y quería preguntar a una empleada mía quién era, ¿no es cierto? Que quedaba feo, ¿no? Pero me acerqué a la telefonista y le dije, dígame señora, esta mujer que salió recién, es la que está en el quinto B, porque tenía un problema de electricidad en el departamento, ¿no? Se quedaba en departamento temporario, dos meses, tres meses, ¿no? No, me dice, ¿qué electricidad? Ninguna electricidad. Es Adriana Aguirre, la famosa BD, no la conoce. Ah, le dije, bueno, está bien. Entonces, un día vino de vuelta y me avisaron de que había venido. No la telefonista, sino una amiga que tenía ahí en el edificio, ¿no? Y me dice, che, está Adriana ahí en el piso 11. Entonces, bueno, se fue al bar, un bar que estaba al lado del hotel, y yo me aparecí como de casualidad, así como si no quiera la cosa. Ay, bola, no me interesaba. Claro, para, me interesaba. No, en ese momento no. Y resulta que la vi, como estaba conversando muy animadamente, agarré, así como la vi, me tomé el raje, pegué media vuelta y me la tomé. Claro, yo ni lo vi. Hacía como que no me veía antes. ¿Viste que lo hacen en la televisión muchos conductores importantes que hacen así? Claro, se muestran y se van. No, es como que no te ven, ¿viste? No, no, pero es que yo no lo vi en ese momento. Sí, tengo que ser invisible. No te ven. Pero, Ricardo, ¿cómo hiciste concretamente para levantarte a semejante minón? Uy, bueno, esperá. Ay, lo que tardó. Las mías también, no, 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 no. Salimos un montón de veces, habremos salido más de 22 veces. 22 años de casado, 22 veces salimos. Un pelo. Porque yo qué decía, yo me imaginaba, estas minas deben correr todos los tipos, se deben tirar encima, se deben querer... Hago la opuesta. Inmerdía. Hago la otra estrategia. Voy a hacer todo lo contrario. El romántico. El romántico, que íbamos a hablar. Yo le hablaba, claro, yo le hablaba del más y del menos, y que se llevan que esto que el otro. Sí, sí. Y yo veía que esta mujer estaba ansiosa por algo, por algo. Yo veía que estaba algo, pero la dejaba en remojo. Pero qué normal. La dejaba en remojo. Estamos en televisión. No. No, 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 digo, atontame el relato. Sí, sí, sí. Claro, claro. No tiene el poder de síntesis. Entonces, un día estábamos almorzando en un restaurante de La Costanera y cuando salimos, entramos, subimos al auto y yo la miro así y ella me mira así como para enchufarme un beso. Pero yo me hacía el tonto cuando no me da cuenta. Entonces, ¿qué haces? Se me tira encima, me da un beso, se me tira encima del auto. A las dos de la tarde, a las dos y media de la tarde. Yo quería saber, chicos, si ese hombre era gay o no. Porque si era gay, todo genial. Éramos amigos, ya está, somos amigos y listo. Digo, pero algo le pasa a este tipo, no es normal. O sea, no es normal. Te quiero preguntar una cosa. Recién veíamos el informe, vos te emocionaste un poquito recién cuando Susana te hizo referencia. Pero quiero volver a eso. Dijiste, inicié tratamiento con una pareja anterior, con otro y con Ricardo para ser mamá. ¿Desde siempre fue ese deseo? Sí, sí, de toda la vida. De toda la vida y, bueno, me emociona muchísimo hablar de esto, pero, bueno, lamentablemente no pudo ser. ¿Y por qué no adoptar? 22 años de pareja. ¿Qué es lo que te impidió decir, bueno, adoptemos una criatura? Lo intentaba muchas veces, Teto, no pudimos. ¿Adoptar? No se puede. Y fíjate, por ejemplo. La gente que es conocida es mucho más difícil, lo dije ahí en el informe, que cualquier persona normal. Lamentablemente es difícil. Pero ustedes siempre estuvieron casados legalmente porque eso es una de las condiciones. Sí, sí, claro, claro. Nosotros nos casamos en el ex ortodoxa griega, por una promesa que yo le hice a mi madre. Mi mamá era griega. No sé si vos sabés que los griegos se pueden casar tres veces. Sí. Hasta tres veces. Por iglesia. Por iglesia, hasta tres veces por iglesia. Y, digamos, bueno, fue una cosa muy linda porque muy emocionante. Nuestro casamiento fue recordado por mucho tiempo. Y yo me sentía feliz de estar casado con Adriana y ella conmigo. Porque era, digamos, yo la segunda vez que me casaba, pero ella era la primera vez que se casaba. Y ella tenía casi 40 años ya, ¿no es cierto? Cuando nos casamos, ¿no? Sí, aproximadamente. Más o menos. Ahora, Adriana, vos... Bueno, ustedes siempre fueron muy divertidos. Incluso en el espectáculo, el único momento en el que llorás es cuando hablás de este tema. Sí. El tema de la maternidad frustrada. ¿Pensás que quizás el personaje mediático también influyó en esto de que no le dieran un hijo en adopción? No sé, no sé. Lo que sí sé es que es muy complicado para todos. Esto no es solamente para mí. Bueno, en realidad, yo lo que más quería... Yo hubiese adoptado, pero lo que más quería era tener un hijo propio. Era el tema de la sangre. Sí. Sos muy creyente, ¿no? Sí. Sos muy creyente. ¿Te enojaste con Dios por esto? ¿Te enojaste con...? Sí, mucho. 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 Lo que te decía... Me parece una injusticia, no sé decir... Pienso que uno no puede tener todo en la vida y yo lo entiendo eso. Pero yo deseaba tanto tener un hijo. Veo tantas mujeres que tienen un hijo y que no es que les resulte fácil, pero sencillamente lo tienen porque es una cuestión, te diría yo, biológica tener un hijo. Y yo lo deseaba muchísimo. ¿Alguna vez se dijeron cuál era tu diagnóstico? Sí, mi diagnóstico es clínico. O sea, no voy a hacer una descripción de lo que yo tengo, ¿no? No, pero brevemente. Este, digamos, es un tema de útero, la matriz está invertida y es muy complicado. Inclusive los tratamientos que hice fueron con inseminación artificial y por ahí no estaba tan avanzado como ahora. No estaba el tema de congelar óvulos y todo eso. Pero, pero bueno, tendría que haberlo hecho, no sé, hay tantas cosas que tendría que haber hecho. Con el tiempo, yo tengo amigos que han adoptado y con el tiempo es lo mismo, es exactamente lo mismo que un hijo concebido. A veces el amor supera lo que tiene que ver con la sangre, con lo que tiene que ver con el vínculo sanguíneo. Es lo mismo, ¿por qué es? ¿No te arrepentís de decir, bueno, por qué no tomé esta decisión o decís que solamente no hubieras tomado antes? Sí, claro que me arrepiento, claro que me arrepiento. Me arrepiento porque dejé pasar todo mi tiempo. Es un hijo del corazón. Entendés, ahora somos grandes los dos. Y dejé pasar mucho tiempo, comprendés, buscando un hijo propio. Y bueno, sí, que me arrepiento. A ver, el otro día yo te escuché en el programa de Nicole, que estaban... Ah, hizo Magaldi. Sí, divina. No, con Nicole. Y te da un poquitito de rabia o de dolor que, Luciana, vos tenés tal vez la idea de que ella, por no modificar su cuerpo... Luciana Salazar. Luciana Salazar, por no modificar su cuerpo, decidió hacer este tratamiento en Estados Unidos. No, yo creo que es un error eso, que yo creo haberlo aclarado en ese momento. Creo que el error es pensar que una persona no accede a ser mamá por cuidar su figura, por su cuerpo, por lo que sea. Creo que es un error muy grande, porque tiene que haber, para que vos puedas subrogar un vientre, tiene que haber, por lo menos en todos los países donde está aceptado este régimen de concepción, tiene que haber un tratamiento que sea, un diagnóstico que sea que clínicamente la mujer no puede ser mamá por distinta, por tal o cual cosa. ¿Entendés? Si no es imposible que se subrogar un vientre. O porque es un hombre, porque son dos parejas de hombres, o por lo que sea. O sea, bueno, Dios no te dio, no sé si el privilegio, la oportunidad, digamos, ¿no? De ser madre, pero te dio un marido que se porta a veces como un chico, ¿no? Entonces te da unos dolores de cabeza como todos los chicos, ¿no? Claro, claro. Pero, pero, como que vas mechando, ¿no? Esa cosa, esa ausencia de un chiquilín con las travesuras de Ricardo, que son públicamente famosas. Y conocidas. Y conocidas. Sí, sí, absolutamente. Y Ricardo es un niño permanente, todo el tiempo. Es una persona que entra a la cocina y te mira, ¿no? Y ya la señora me dejó todo hecho, preparado. Lo único que hay que hacer es meter en el microondas. Y me mira y le digo, ¿qué querés comer? No, lo que pasa es que yo me levanto muy temprano, muy tarde. ¿Qué querés comer? Y entonces me tomo el río y tranquila el día anterior. Entonces cuando me levanto estoy... Pero eso es todo el tiempo. Eso es a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, todo el tiempo. Entonces pongo, tengo que poner un minuto 30 para calentar el agua, porque hago café instantáneo nada más, ¿viste? Entonces, por ahí le pongo dos minutos 40. Y por ahí Adrián se da cuenta de todo, porque está en todos los detalles. Y me dice, ¡ya pasaste los dos minutos! ¡Claro, el agua hirvió en recontravencimiento el café! ¡Ya debes estar recontravenida! ¡Vas a romper el microondas! ¡Apagalo! Y es verdad, yo estaba en dos minutos 10, ¿viste? ¿Te imaginas que tengo que hacer eso? ¿Qué vas a comer? ¿Una milanesa de soja? Es lo único que se puede llegar a hacer. Un minuto 10 de microondas. ¿Qué van a hacer juntos o vos? Yo sé que hay una muy buena propuesta para seguir... Está una propuesta muy, muy interesante, de pronto, que llegó en el día de hoy. Nos llamó a todas, hoy, primicia absoluta. Nos llegó a todas un mensaje de Muscari diciendo que Javier Faroni estaba interesado en producir nuevamente, porque nos produjo todo el 2016, hasta el 4 de diciembre del 2016, nos produjo, y después en el 2017 también, tres meses casi. Nuevamente querría hacer el verano. ¡Qué bueno! Enero y febrero en Carlos Paz, de martes a domingo. ¿Y él qué va a hacer? Con el mismo elenco. Ojo donde me lo ponés, ¿en qué elenco? No, 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 yo estoy trabajando... Vos cuidala. ¿Eh? Vos cuidala. No, no, yo trabajo mucho en teatro. Es trabajo de los doce. Sí, sí, ahora estuve trabajando con Corona en las Termas de Río Hondo. Ajá. Sí. Él tiene dos propuestas. Y muy orgulloso de trabajar. Seguir trabajando con Corona, que es la que más le interesa, y otro de participar con otros productores en otro elenco. Bien. Así que siempre el mar del plato. Bueno, nosotros seguimos de acá, gracias a Dios, todo el año, todo diciembre, enero, febrero, marzo. Así que donde ustedes estén, móviles, y capaz que antes de irse de viaje, nos vienen a contar, ya, redondito todo. Yo cumplo el 16 de diciembre de los años. Ajá. No sé si ustedes están. Que siempre los he hecho de alguna manera. Sí, sí, vamos a estar. Así que por ahí ese día, como señal de buena suerte, venimos a contar. Con muchísimo gusto. Sí, sí, bueno. Sí, dale. Le quiero agradecer a Rubén Parrilla, que es la sotrería que me viste. Muy buen traje. Sí, y los zapatos de Michel Uzi. De paso a este paso. Bueno, dale. Yo también los zapatos de Michel Uzi. Le agradezco a mi médico esteticista, NéstorT de esteticaires.com.ar Jessica Levy. Besos, besos. Besos a todos.